Hola, hoy te voy a explicar cómo usar mejor la librería LCD del compilador microc. Empecemos. Para manejar el LCD tenemos que hacer dos pasos obligatoriamente. Primero, definir los pines para el LCD. Esto simplemente se cambia para trabajar con otro puerto. Y el segundo paso es obligatoriamente iniciar el LCD. Y listo, así de fácil. Bien, para mostrar un texto se usa el LCDout, que es una función la cual dentro de ella hay que definir tres parámetros. Que son la fila, la posición, que estos son números enteros. Y entre comillas se pone el texto. Se cierra el corchete y se pone punto y coma. Debemos decalcar que la fila es un número. Que ahora, porque estamos usando un LCD de 6x2, eso quiere decir que tenemos dos filas. Y esto puede ser uno o dos. Uno o dos. La posición, porque estamos usando un 16x2, es de 1 a 16. Y el texto va a empezar en la posición y en la fila que nosotros le digamos. Para abordar la pantalla, generalmente utilizamos lo que es el LCD-SMD. Abrimos corchetes, vas a baja, LCD-Clear. O también simplemente colocas uno y es listo. Un comando que tal vez nos puede servir y es usado generalmente es el LCD-SMD LCD-Cursor. Que este comando lo único que hace es deshabilitar el cursor que cada dato está parpadeando en la pantalla. Que nos indica generalmente en qué posición estamos. Ahora, vamos a la práctica. Hola, aquí ya estoy haciendo el ejemplo donde vamos a mostrar los dos pasos que hemos hecho. Que aquí es configurar los pines y acá es iniciarlo. En el método principal. Opción teníamos colocar el LCD para apagar el cursor. Y teníamos para limpiar lo que es la pantalla. Es recomendable hacerlo. Pero en lugar de colocar todo esto, yo me basto con colocar 12. Y colocar en vez de todo esto, coloco 1. Porque es mucho más fácil de recordarlo así. Y aquí entra un bucle que me va a mostrar. Me va a hacer uns de tardo. Me va a limpiar. Me va a mostrar mundo en la fila 2. En la posición 1. Uns de tardo y lo limpio. Y así cada dato es. Lo compilamos. Voy al ejercicio. Cargo mi programa que es el LCD 1. Listo, ahí está. Hola, mundo. Hola, mundo. Y listo. Así de fácil se maneja el LCD. Y listo.